Ahora sí. Bien, el primer ejercicio, jóvenes, se trata de lo siguiente. Dice, para este ejercicio se define una frase como válida si no contiene caracteres numéricos, si no contiene caracteres numéricos. Escribe un programa que solicite el ingreso de n frases, donde n es mayor que cero validable, no vacías, y cuente el número de frases válidas. Un ejemplo. Se muestra a continuación, miren. Número de frases, número de frases, menos dos. Número ingresado menos dos es inválido. Número de frases, cero. Número ingresado cero es inválido. Número de frases, tres. Una vez que está listo el número de frases, pregunta, ingrese frase no vacía. Aprete intro. ¿De acuerdo? Ingrese frase no vacía. Está bien. Otra. Ahí va la primera. Ingrese frase no vacía. Somos cinco en la casa. Otra. Ingrese frase no vacía. Estoy cansado. Uno, dos. Ahí están las tres frases. Dice, número de frases válidas es dos. ¿Por qué? Porque esta de aquí y esta de aquí no tienen caracteres numéricos. ¿Se fijan? De eso se trata. ¿Se entendió? El main. Aquí está. N. Yo también lo dejé. ¿Cuántas frases? Ese es el validador. El que define, ¿no es cierto? Esto. Que tiene que aparecer ahí el numerito, ¿no es cierto? Y vuelve a preguntar. Y él tiene que ser mayor que mayor que cero. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice aquí. N mayor que cero. Después, lee frases. Lee frases. Cuenta. Lee frases. Es el que pregunte. Ingrese frase no vacía. Valida si la frase es vacía o no. No, solamente la única validación es esa. Nada más. Y después, internamente, si ya, si pasa la frase, cuenta, inmediatamente tiene un contador y empieza a contar si la frase es o no es válida. ¿De acuerdo? No la rechaza si no es válida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, está bien, lo deja pasar. Porque tiene caracteres, tiene acento, tiene espacios, lo que sea, pero no tiene número. En cambio, esta, esta no la cuenta. Y esta, sí la cuenta. ¿Se fijan? Eso. A ver, traten de hacerlo. Le doy, son las 19.24. Les doy 10 minutos. ¿Ok? Voy a hacer una, este, estoy en la, este, este documento está arriba en el, en la, en la carpeta semana 05. Hay una carpetita ahí dentro, se llama reforzamiento. Y ahí acabo de subir eso. ¿Ok? ¿En qué? Acá, mira, lo voy a mostrar. Este es el 3. Acá. Semana 05. ¿Lo están viendo? Sí. Aquí dice reforzamiento. ¿Ok? Vale. En reforzamiento, ustedes abren ahí y le aparece ejercicio 01.doc, que es el enunciado que acabo de leer. Y el .pi. ¿Ok? ¿Quedo todo claro? Sí. Ya. Perfecto. Ya. Ahora voy a, 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 a usar la, la grabación. Ya. Eh, pregunta. ¿Alguno? Eh, quiere compartir su solución o pongo la mía? Pongo la mía o le comparten. Ustedes digan. Ponga la cebuya, prefe. Ya. Bien. Primero, ojo a que la solución mía puede que no sea la que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Porque aquí ustedes saben, en programación hay muchas opciones posibles. Ya, la primera. Las frases, eso es muy sencillo, supongo que todos las saben hacer. El número de frases está acá. Aquí. ¿Cuántas frases? ¿Se fijan? Ingresamos, pedimos esto. Ojo a que si yo pregunto, si yo presiono intro aquí, se me va, se me cae el programa. Hay que hacer otra cosa ahí. ¿Alguien sabe cómo resolver ese problema? ¿Alguien lo hizo? ¿Ah? ¿Un len? No, un len. Ah, no sé. Déjeme ver cómo la hago. A ver. ¿Cómo pueden hacer, por ejemplo, para este, para este, para esta parte? Porque aquí está diciendo que ingrese un número. Y yo puedo poner enter, o puedo poner hola, y se cae la cuestión. ¿Alguien lo hizo así? A ver, bajen la mano, por favor. ¿Alguien leen de n es igual a cero? Primero tendría que quitar el int. Tengo que quitar el int, exactamente. Tengo que quitar el int. Entonces, la solución para ese caso, que sería una versión mucho más completa, sería así. Ojo que la voy a modificar aquí, ¿eh? Ya. Número de frases. Bien. Primero, inmediatamente, alguien dice, oye, profe, ¿y qué pasa si yo presiono espacio, espacio, espacio? Ya. Aquí me sobra un, perdón, me sobra un paréntesis. Ya. Lo primero que tengo que hacer, pongo un strip, ¿de acuerdo? A ver, ¿alguien la hizo con, así? De los que están, algunos que levantaron las manos, este, lo hicieron así, y presionaba intro, presionaba espacio, 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 y le funcionaba igual, si le pedían número de frase o no. ¿Nicolás? ¿Donoso? ¿Seastean? Ah, ya. Yo lo hice en la de la frase. Ya. Bueno, es que creo que no habíamos tocado ese punto, ¿eh? En ninguna clase. Porque probablemente estábamos esperando una materia que viene más, un poquito más adelante, que tiene que ir con manejo de errores. Pero igual se puede hacer, y se lo voy a comentar al tiro. Mire, tenemos eso. Ahí. Ahí. Pero esto sigue siendo, sigue siendo un, un string, ¿de acuerdo? Este N, no es el, el N que hay aquí, vamos a tener que cambiar eso, ya lo vamos a ver. Bueno. Lo primero que se hace aquí. Ya. Lo primero que hay que hacer aquí, es preguntar, cambiar esto. Primero, cambiar esto. ¿Qué? ¿Qué hacía el strip? El strip, lo que hace es, si yo no le pongo nada aquí, lo que hace es recortar todos los espacios. De los bordes. ¿Ok? Recortar todos los espacios de los bordes. Por eso que yo, aquí, le voy a poner la primera condición. Esa. Esa. Esa, la primera posibilidad. La segunda. La segunda. ¿Cómo sería para que pudiera? ¿Se acuerdan que hay una función que tiene, este, que tiene string para detectar cuando son puros números? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Cómo se llama? Is numeric. Is numeric. Entonces, ese is numeric me entrega, si es verdadero, intensa, not, porque si no es cero, puede haber escrito hola, ¿cierto? Y hola no es numérico. Entonces, este, se escribió, ¿no? Is numeric, ¿sí? O no es, no es digit, parece que es. Sí, es digit. Ahí sí. Por lo tanto, aquí yo hago la pregunta. Entonces, cualquiera de esas dos opciones podría ser, ¿no es cierto? Veamos, aquí hay que, hay que empezar a preguntar. If, ya, len, f, igual cero. Entonces, aquí le decimos print. Nada ingresó, o ingresó solo espacios. ¿De acuerdo? Y la otra. Eso todavía, eso, este, hay un detalle ahí, ¿eh? Porque resulta que el número. ¿Cómo hacemos comparación ahí, brof, entonces? Espérense un poquito. Ya, para no serlo tan difícil, porque después lo vamos a ver eso, vamos a asumir de que ustedes van a ingresar un número de frases. Si es negativa, lo va a entender como que no es, como que no es válido, ¿ok? Entonces, lo primero, espérense un poquito, aquí. Porque si le ponemos el signo negativo, la cosa se complica más, o sea, pero le vamos a, a, a simplificar. Print, aquí le vamos a poner. Ingresó algo diferente a un número o un entero negativo. ¿Me siguen? Porque el entero negativo no se detecta con eso, con el isDigit, por si acaso. Ah, eso no lo sé. ¿De acuerdo? No se detecta. Es cosa que, lo vean, miren, espérense un poquito. ¿Dónde estoy con mi? Por ejemplo, Python 3. Supóngase que yo escribo, este, ¿Algo me faltó aquí? ¿Algo falta? A ver, ¿Qué pasó aquí? Espérense un poquito. Voy a poner n igual menos 3. Este, n punto is. Digit, ¿es con mayúscula o no? ¿Se acuerdan? No, n es con minúscula. Minúscula. No. Ahí marca un error. ¿Se fijan? Pero no debiera, este, ah, ya, 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 ya sé. Ya, lo voy a poner de la siguiente manera. Este, como lo estoy ingresando como texto, tiene que ser así. Ahora sí. ¿Ok? Ahí está. ¿Se fijan? En cambio, si yo pongo n igual 5, ya, y repito esto, me dice que es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vuelvo. Aquí. Ta, 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 o en entero negativo. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago yo? Vuelvo a pedir, a pedir, ingresar el número de frases. Entonces, borramos esto. Ese no corre. Ahí. Profe, ¿qué pasa si ingresaba uno negativo? Ah, lo que pasa es que si ingresaba un número negativo, ya, no entiende el signo menos. Por eso que puse yo, nadie, eh, ingresó algo diferente a un número, que puede ser hola, por ejemplo, o un entero negativo. Cualquiera de esos es un error, porque se supone que el número tiene que ser mayor que cero. ¿De acuerdo? Pero si yo pongo cero, fíjense, si yo pongo, perdón, si yo pongo cero, supónganse n igual cero, el cero es válido. ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? Entonces, vamos a asumir, vamos a asumir que el número que se va a ingresar es positivo. ¿De acuerdo? Para ese caso. El cero no lo vamos a tomar por ahora, porque si no tendríamos que poner, complicar más todavía el código. ¿Ok? Profe. Dígame. Hice una comparativa, y creo que me salió buena, todavía no la compré totalmente, pero si nosotros vamos y hacemos la comparativa entre int y el argumento de dentro, le ponemos la n, menor a uno, sale el error. No sé, tendría que ver eso. A ver, ¿qué es negativo? ¿A eso te refieres? Sí. Ah, bueno, sí, pero si este código se puede, se puede, se puede todavía seguir avanzando, ¿me entiendes? Pero prefiero no hacerlo, si esto solamente es una, es una acotación adicional, no es que esto vaya a entrar en la, en la, la prueba que yo les pida, ingrese un número y voy a apretar Enter. No, solamente es para que aprendan un poquito más de estas condiciones, nomás para que usen el, el ISDIGIT, qué sé yo, nada más que por eso, ¿ok? O sea, en otras palabras, para la prueba de mañana, si tienen que ingresar un número, si tienen que ingresar un número, esto no se va a ingresar así, ¿ok? Solamente no, se va a hacer lo normal, lo que ustedes tienen normalmente, ¿de acuerdo? Solamente quería mostrarles alguna opción distinta. Entonces, aquí, fíjense, supóngase que ingresó un, un, ah, aquí nuevamente. ¿Ya? Entonces, yo no puedo retornar N así. Tengo que convertirlo en Enter. ¿Y cómo se convierte en Enter? Lo pongo así. ¿Se fijan? Y se ingresa el número. A ver, veamos, probemos. Ojo, insisto, este... Porque yo podría tener una nueva condición. Insisto en esto, se complica más por el cero, más encima. Pero voy a asumir que, que esto, que hasta aquí nomás tenemos la validez. Ya, entonces, aquí le voy a poner, print, ah, N mayúscula de acá. Para ver nomás si esto funciona. Ya. ¿Dónde tengo mi...? El main, profe. El main, gracias. Ups, tiene razón. Profe, también hay un paréntesis de más en el último input. Perfecto. Excelente, excelente. Bien. Ya. Salgo de ahí. Ya. Entonces. Parece que no la tengo puesta. No. Aquí no está el solucion. Número de frases. Presiona Enter. Nada ingresó o ingresó solo espacio. ¿Se fijan? Le pongo, hola, ingresó algo diferente a un número o un entero negativo. Ojo, si pongo un cero, el cero va, pasa, pero no es la idea. ¿De acuerdo? En ese caso uno podría decir, ingresó un cero, por lo tanto, nada, el ejercicio termina aquí. ¿Me entiendes? Uno podría poner otra condición. Pero por ahora le voy a poner, por ejemplo, 34. Bueno, no. Ahí está. ¿Ve? Ahí está el resultado. ¿Se fijan? ¿Quedó claro o no? Pero eso, como digo, es solamente un detalle para que empiecen a acostumbrarse para más adelante. Lo que puso Felipe ahí, el N menor que uno, podría ser la última condición, porque esto tiene que, esto lo va revisando de izquierda a derecha. A ver, pongámosla acá. Por. Ahí. Eso dice Felipe. ¿Ya? Veamos si, este, si funciona. Y si funciona. Póngale igual y cual a cero, porque ya lo probé y no es, y me tiró el, el error. La segunda condición. Ya. No, no me tiró el error, me tiró la segunda condición, que no es, eh, isdigit. Ah, correcto. Ahí. Así. Sí, porque después toma la condición de arriba. Tomaría como en el if. Aquí entonces le ponemos, este, el if, eh, ¿qué era esto? Ah. La segunda, ¿qué le ponemos? Este, el if, not, n, punto. Dice. Ahí. No sé si esto. Digo. Así dices tú, Felipe. O le ponemos nomás aquí, este, un, un else nomás, y ahí ponerle todo el mensaje. Ah, yo lo hice con los tres condiciones. Vamos a ver, eh. Pero está bien escrito ahí como lo puse yo, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Vamos, veamos, veamos. ¿Es necesario poner un mensaje para cada uno de los tres errores? ¿O eso es opción? Eso depende del, este, del ejemplo que se les ponga. En algunos casos, cuando veamos otra cosa que sea manejo de excepciones, ahí, yo les vamos a poner todo como la descripción de cada uno de los, de las posibilidades de error que ustedes tienen que cumplir. ¿De acuerdo? No acá, porque aquí en el manejo de excepciones uno puede crear excepciones para cada uno de los casos, que es lo que estamos haciendo de alguna manera aquí, ¿me entiendes? Pero es mucho más, este, más concreto, y después ustedes se van a acostumbrar que es más sencillo incluso. A ver. Ya, aprieto Enter, nada ingresó. O ingresó solo frase. Pongo hola. Hola. Bueno, dos, por ejemplo, también cero. A ver. Ingresó un cero. Perfecto. Bien. Si le pongo un tres, me entrega el tres. Perfecto, Felipe. Muy bien. Profesor, pero no entendí por qué pone el not ns digit dos veces. Ah, porque resulta que aquí, lo que pasa es que, si tú te fijas, igual que puse ese, igual que ese, el primero, parto de izquierda a derecha. Primero pregunto, porque si entra aquí, es porque hay un error. ¿Estamos de acuerdo? Pero puede ser ese error o este o este. Entonces lo voy validando de acuerdo con la forma en que el interpretador lo va revisando. Si se cae, si no se cae aquí, podría caerse aquí. Entonces ahí está la opción. Y si no se cae aquí, podría caerse aquí. Ah, es para identificar los errores. Exactamente, exactamente. Pero eso sería la función así completa. Pero sin esos tres, igual funcionaría solo con el web. O sea, igual sería. No, sería válido si yo lo pongo aquí y yo le pongo solamente mientras, como lo haya puesto al principio. ¿Ya? Ya, entonces. O sea, menor y eso va a ser válido por ahora, para esta prueba. ¿Me entiendes? Era solo para identificar el error. Solamente eso para identificar el error. Pero esto está completo, está bien. ¿Ok? Entiendo. Ya. ¿Qué más? Vamos a la, el siguiente. Entonces, el siguiente es la, la lectura de las frases. La lectura de las frases es, tengo la siguiente propuesta. Insisto, ustedes pueden tener una propuesta diferente. Vamos aquí. Ahí. ¿Qué hago yo? Primero, creo un val igual cero. Quiero que es el val igual cero. Es el que cuenta frases válidas. Hago un for, donde n, ¿no es cierto? Es, este, el número de frases. ¿Se acuerdan? Lo que está aquí. ¿Ya? Bueno, no es el mismo n aquí, porque este es int n. Pero me importa. Así que lo importante es que yo sepa que aquí el n es un entero. Eso es el punto. Ya. Acá se pregunta que ingrese frase no vacía. E inmediatamente le pongo el punto strip. Ojo, importante. Tremendamente importante para mañana. Si yo voy a usar el strip y quiero eliminar algo distinto. Supóngase que la frase la puse entre medio, entre el borde. Acá, cuando ingresa la frase, le pongo gato, por ejemplo. Gato. Hola, amigo. Cierro con gato, 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 gato. El strip gato borra los gatos. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que hace. Lo que pasa es que aquí, cuando yo no le pongo absolutamente nada. Cuando yo no le pongo absolutamente nada. Asume by default que son espacios. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido eso, no, chicos? Lo sabían, supongo, ¿no? Sí, sí. Ya. Bueno. Bueno, entonces pregunto, mientras el len de f sea igual a cero, ingresó frase vacía o con solo espacio. Vuelve a preguntar. Bueno. Y de ahí, si ingresó la frase, ¿no es cierto? Ya. Pone una función que se llama base. Esta parece que no me corre. No, no, no. Esta no va. Esto está de más. Esto lo saqué. Ahí está. Ahí está. Y pregunto. ¿Será cierto que f está correcta? Insisto. Ustedes pueden hacer una función aquí directamente para poder hacer contar. Yo la hice diferente. Yo prefiero trabajar así porque así se me simplifica mucho el código. Le pongo cierto de f. True o false. Si es cierto, incremento el número de frases válidas. Y quiero que es cierto. Aquí creo la función. ¿Me van siguiendo, no, chicos? Yes. Ya. Aquí está. ¿Lo ves? Igual true. Parto con eso. Pongo un i. Igual cero. Calculo la longitud. Y ahora empiezo a revisar. Empiezo a revisar. La frase tratando de buscar un. Un número. Un carácter numérico. Acá decir que esto es. Que esto es la frase. Es. Es un. Es un string. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí digo. Mientras ahí sea menor que largo. Para no salirme. Y. Esto es verdadero. Por lo tanto, entra aquí. Empieza a revisar. Pregunta. Si f de i. O sea, el elemento. El elemento cero para el principio. Después el elemento uno. El elemento dos. Ya. Si f de i. Es mayor o igual a cero. Y f de i. Es menor o igual a nueve. Pero como caracteres. Observen esto. Esto también es tremendamente importante. Significa que. Cosa que yo encuentro un número. Ponga. Lo es. En falso. Así de simple. Incremento. El i. Vuelvo arriba. Si encontré el número. Esto ya es falso. Para afuera. Retorna falso al tiro. No necesitas seguir. Revisando el. El string. Inmediatamente. Para afuera. ¿Se entiende? Chicos. Entonces a mí me gustaría saber cómo lo hicieron a ustedes. No entendí eso. ¿Por qué estaba esa función? ¿Por qué? Porque resulta que aquí. Cuando yo hago leer la frase. Acuérdense que leer frase. Me entrega el número de frases válidas. Y el número de frases válidas. Son aquellas que no tienen caracteres numéricos. Entonces acá. Yo tengo que validar primero si la frase es vacía o no es vacía. Si no es vacía. ¿De acuerdo? Si no es vacía. Por lo tanto. Tengo que salir de aquí. Ya. Ingresé una frase. No vacía. Salió de acá. Pero ahora tengo que validar si tiene o no tiene. Caracteres numéricos. Y para eso uso la función cierto de F. Porque esta frase aparentemente es válida. Pero tengo que verificar que sea válida. ¿Cómo verifico que sea válida? Que no tenga caracteres numéricos. Me van siguiendo. Por lo tanto. Ahí. En ese caso. Si es cierto. Entonces incremento el contador de válidas. Porque este que me retorna válido. Val. Que es el de acá. ¿Ok? Pero aquí no está hecho. Y lo hago acá. Y aquí. Trabajo en esta parte. ¿Cómo lo trabajo? Revisando el string. De izquierda a derecha. Y preguntando. Si. Hay algún carácter. Numérico. Que va a estar. Que puede ser cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. O nueve. Uno por uno. Pero. Basta con que yo haga esta condición. Esta comparación. Inmediatamente. Va a decir. Ah ya. Encontré un número. Para afuera. Lo es. Es falso. Incrementa. Vuelve arriba. Y el i vale uno. Por ejemplo. Pero lo es. Ya es falso. Porque encontró. Encontró por ejemplo. Un cinco. Pero si no encontró eso. Simplemente. Esto sigue. En verdadero. No es cierto. No cambia. Incremente. Y va al siguiente carácter. Y así sucesivamente. Por eso que el ejemplo. Decía. Aquí. Este. Ah no. Pues yo no lo tengo acá. En el. Aquí en el enunciado. Somos cinco en la casa. La S. No es carácter numérico. La O tampoco. La M. Etcétera. Llegó al espacio tampoco. Y encontró el cinco. Hasta ahí. Si hubieran. Si hubieran. Si hubieran más caracteres numéricos. No lo revisa. Revisó hasta ahí nomás. Y de ahí. Este. Hasta ahí nomás llegó. Ok. Yo sé lo mismo que puso Felipe. En los comentarios. Que fue lo que nos mostró. El. Eh. Que hicimos con el LOMI. En un ejercicio de la. Identidad pasada. Ah. Felipe Sepúlga. Frase punto replace. Eso. Puso ahí. Ah. Sale más fácil. Queda en el fondo. Validar al revés. Que sea. En las frases. Tenga solamente letras. Bien. Que no tenga números. A lo mejor. Lo hice en mi frente. Lo que pasa es que. Ah. Yo no sé por qué. Pero me. De repente me olvido de las. De las. Por ejemplo. Alfa. Ni me acordaba. Así que. No lo hice. No lo hice. Busqué una forma de hacerlo. Pero me parece bien. Excelente. Con is alfa. Puedes saber. Si la frase contiene solo letras. Tiene toda la razón. Perfecto. Bien. Me parece bien. Está correcto. Está correcto. Si aquí pueden usar. Las funciones que quieran. Como yo no. De repente no manejo alguna. O se me olvida. No sé. Ya. Simplemente. Hago el algoritmo. Pero está correcto. Bueno. Y el imprime resultado. No hay mucho que decir. No es cierto. Este. Que es. Este. Tan simple como esto. Eso. Bien. Los que no hicieron el ejercicio. ¿Les quedó claro? Lo que no alcanzaron. Matías. ¿Algo dijiste tú? No. A mí sí. Ya. Lo hice pareció. Pero más complicado. O sea. En realidad. Más texto. Pero casi lo mismo. Ya. Está bien. No. Si uno lo puede hacer como quiera. Aquí hay total. Una total libertad. Como para poder trabajar. De la forma que uno quiera. Acuérdense que programación. Como dice. Ir de un punto a otro punto. Hay muchos caminos. Hay unos que son más sencillos. Otros que son un poco más complejos. Y otros que son extremadamente complejos. Eso. Después van a ver ustedes. En la complejidad de algoritmos. Creo que lo ven en el curso. De la profesora María Elena Ramasa. No sé en el de ahora. Pero otro probablemente. Ahí se ve algo de eso. Bueno. Vamos al siguiente. ¿Puede subir su solución igual? ¿Esta? Sí. Sí. Probemos la primero. A lo mejor me estoy. Ya. Entonces. Ya. Número de frases. Nada ingresó. Este. Pongámosle tres. Al tiro para que sea. O hola ya. Hola. Cero. Ahí están todas las condiciones. Número de frases. Le voy a poner tres. Ya. Ingresa frase no vacía. Presiona intro. O presiona puro espacio. Ya. Listo. Ingresa frase no vacía. Voy a poner. Este. Hola. Ustedes son. ¿Cuántos hay aquí? A ver. Déjenme revisar el. El grupo. Veintiocho. Porque se fue uno. Son veintiocho. No tenemos la primera. Este. Pero. Son. Cuarenta. Veo. Igual está bien. Ah. ¿Sabes lo que me pasó? No imprimió. No imprimió. La. Resultado. Exactamente. Ya. Pero. Debiera funcionar. ¿No cierto? Sí. Debiera funcionar. Ya. Aquí lo vamos a hacer de nuevo. Pero ya. Este. Vamos a poner al tiro las tres frases. Porque ya se validó la otra. Ingresa frase no vacía. Entonces. Son. Veintinueve. O veintiocho. Miento. Este. Más. Carenta. En el curso. Ahí está. Número de frases válida. Una sola. Esta. La otra tienen. Ya. La voy a subir. Ya. A esta. Le voy a cambiar el nombre. Ah no. Le voy a guardar como. Guardar como. Y le voy a poner. Como la solución. Verdadera. Porque está mejor que la otra. Ya existe. La reemplazo. Y la subimos. Enseguida. Al. Sistema. O. Renta. Pregrado. Info 081. Le damos la edición. Acá en reforzamiento. ¿Qué pasó? Aquí. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me equivoqué. Editar. Ajustes. Y ahora sí. Entonces subo. El. No sé. Esa pregunta que me. Que me hacen ahí. Sebastián Montesino. Como yo no uso. El IS. Alfa. ¿Reconoce los signos? Las comas. Los. 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 Los que son expertos en eso. Pregunto yo. Porque yo no la uso. Alfabético. Ah. Solamente alfabético. Sí. ¿Y qué pasa si yo pongo comas? Retorno. Falso. Eso está malo. ¿Viste? En cambio la mía. Lo hace bien. Cha cha cha. Sí o no. Detalle. Ve. Ahí habría un error. Felipe. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Yo le agradezco lo del IS. Alfa. Pero. Hay que también saber usarla. ¿Bien? Ja ja ja. No. Sí. Está bien. Igual. Por supuesto que. Eventualmente. Si en una prueba. Existe alguien que pone eso. Y no se da cuenta de eso. Bueno. Ahí. Van a tener un poco menos puntaje. Pero no le voy a poner malo. ¿Ok? Ja ja ja. Ja ja ja. Que no le estén echando la culpa. A lo mismo. Córterla. Ya. Vamos al segundo ejercicio. Ejercicio número dos. Lo voy a subir. Con su. Propuesta. Y ahora. Guardo. Listo. Entonces. Este. Ya no corre. Y voy a. Mostrar. El enunciado. El ejercicio dos. Dice. Escriba. Un programa. Que solicite. El ingreso. Una frase. No vacía. Validable. Y mediante la función. Solo pares. De F. Imprimirá. La frase ingresada. Considerando. Solo. Los caracteres. Ubicados. En las posiciones. Pares. No te separe. Cero. Dos. Cuatro. Seis. Etcétera. De acuerdo. Solamente eso. También. Ha de retornar. La nueva frase. Esa que está ahí. De acuerdo. La cual. Mediante. La función. Imprime. Cons. De NF. Ha de cambiar. Las vocales. Que NF. Tenga. Reemplazándolas. Por la consonante. Que le sigue. Imprimiendo. La frase resultante. Un ejemplo. Ingrese frase no vacía. Ya apeteé Enter. Está esa. Primera. Ingrese frase no vacía. Hola. Estimadas y estimados amigos. Frase original. Hola. Estimada y estimada amigos. La misma que está ahí. Frase sin las posiciones pares. Fíjense. Ups. Tomó la posición cero. No la tomó. A ver. ¿Qué pasó aquí? La puse con la uno parece. Me equivoqué. Sí, las posiciones pares. Si tomó la cero. H no. H no sería la cero. H será cero. Pero. Debería haberla borrado. Está del revés. Estoy tomando las. Ah, de veras. Solamente. Ay, 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 ay. Yo pensé que estaba eliminando las posiciones pares. No. No, no, no. Solamente considera las posiciones pares. Las. La H. La H. La L. La coma. Esa no va. La E. Y así. Sucesivamente. ¿De acuerdo? Y la frase final. Es aquella que. Toma todas las letras. Que son. Que son vocales. Y las convierte en la consonante que viene. Por ejemplo. La E mayúscula. La convierte a F mayúscula. Ojo. Si es en minúscula. La convierte en F minúscula. Después. Esa no. Es consonante. 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 Aquí. La E. Ahí está. La F. La F. Aquí. Tiene otra. La A. La B. ¿Se fijan? La I. La J. La O. La P. ¿Qué les parece el ejercicio? ¿Les parece interesante? Aquí está. El. El main. Primero. Ingrese frase. Ya saben eso. No hay problema. Después. Tienen que. Tomar la frase. Y. Cortar. No es cierto. Llegar a esto. ¿Qué significa eso? Que solamente. La nueva frase. Va a tener solamente las frases. Con las posiciones pares. Y después. Toma esa. Y va a convertir. Y va a convertir. Las posiciones. Las que tienen las vocales. Que existan. Mayúsculas. O. Minúsculas. ¿De acuerdo? Las va a convertir. En su consonante. Equivalente. Pero si es. Mayúsculas. La convierte. En su consonante. Mayúsculas. La que sigue. No hay ahí. Una. Una. Una conversión. Este. Decir. Ah. Voy a poner todas mayúsculas. O todas minúsculas. No. Hay que ser. Hay que ser la diferencia. ¿Quedó claro? Voy a. Dejar de grabar. Y les doy. A ver. Creo que este es un poquito más larga. ¿No es cierto? ¿Le doy quince minutos? ¿Está bien? Son las veinte y dieciocho. Veinte y treinta y dos. Veinte y treinta y tres. Perdón. Bien. Voy a. A poner una pausa. Pausa. Grabación. Ah. Le faltó las mayúsculas. Sí. Hay que. Tiene que ser con mayúsculas. Incluyendo. Bien. Veamos el ejercicio. Lo están viendo, ¿no? Chicos. Sí. Se está compartido. Sí. Sí. Bien. Bien. Vamos. El ingrese frase. Es lo primero. Lo típico. Ahí yo incluí lo de la frase original, por si acaso, ¿ah? Ustedes pueden incluirla en cualquiera de las funciones, pero. Ahí está. Ingrese frase no vacía. Le pongo al tiro el strip. Acuérdense de eso. Sí. 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 Ahí está. Y después se imprime la frase original. ¿Se fijan? La puse en otra línea para. Porque pensando de que eventualmente podría salir una frase muy larga. ¿De acuerdo? Para que no quede tan fea. Solamente por eso. Y retorno. ¿Veis? No creo que haya problema. Ahora. Tengo que. Crear la función. Solo parece. Veamos. Supongo que no hay problema con la anterior, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué hago con las solo pares? Observen. Insisto. Ustedes pueden tener una versión diferente. Las solo pares. Creo una frase nueva. Vacía. Y aquí. Hago esto. Me voy saltando. De a dos. ¿Veis? ¿Ok? Entonces sale rápido. ¿Sí o no? ¿Lo hicieron así ustedes o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Es mucho más fácil. ¿Entiendes? Entonces aquí le puse frase considerando solo las posiciones pares. ¿Se acuerdan lo que les dije que me he equivocado en el mensaje? Ya. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien lo hizo distinto? Ah, lo hiciste con el porcentaje. Bueno, también. ¿Sumando dos también? Sí, pues también. Por supuesto. La línea 19. La línea 19. Es para ir agregando solamente los, las, 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 las líneas, o sea, los caracteres pares. Esa es la línea 19. ¿Ok? ¿Cuándo, ahí, cuando imprime solo la variable? Ah, claro. Sí, sí puede ser inmediatamente. Puede ser obvio. Sí, lo que pasa es que yo hago uso siempre de la, de este esquema de, de formateo. ¿Ok? Y que alguien podría poner, este, aquí, frase, dos puntos, una cosa así. Porque aquí lo puse aquí. En realidad, podría ser perfectamente sin toda esa parafernalia. Y como lo dice ahí, este, Sebastián Montesino, no hay problema. Ya. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a la otra. Esta es la última. Ahí el main también, porque si no, después se me va a olvidar. Imprime las consonantes. Aquí viene, miren. Es tan simple como poner esto. Para poder saber si el, si la letra se encuentra, es, es vocal. Mayúscula, minúscula. Y después uso la propuesta de Felipe Sepúlveda. Primero tomo el or de i, o sea, el carácter lo convierto en número, le sumo uno, y a ese lo convierto en chr, y lo imprimo. Y acá le pongo en así para que siga escribiendo hacia el lado. En caso de que se, que usted des, que sea vocal. Y si no, imprimo la, la letra nomás. Tan simple como eso. Sí, perfectamente es válido. Perfectamente es válido lo que puse, lo que puso ahí este Pascal. Sí, está perfecto, sí, también. Y después imprima, imprima nomás, pero es lo mismo. Exacto. Y eso es todo. Profe, ¿y cómo funciona ese for? ¿Cuál for? ¿Este de acá arriba? ¿Este? El forin nf. Ah, lo que pasa es que esto es una frase, es un string, y yo puedo, esto es lo igual que las listas, las listas todavía no las vemos, no se le, ah, una cosa importante, no pueden usar listas para la prueba. Uy, estaba usando listas. No, 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 no. Ahí dice, va a decir la frase, no se puede usar listas. Pero el string es como una lista Y aquí el in Está diciendo si el i Se encuentra dentro Ya De la De la frase Nada más Es decir, vamos viendo Vamos recorriendo el i Al interior de la frase Como sea, cualquiera sea ¿Me entiendes? Y ahí preguntamos ¿Es así? ¿Es lo mismo? ¿Dudas? Entonces el split ¿No lo podemos ocupar en la prueba? ¿El split no se llama? ¿Y para qué se llama split? ¿El split es otra cosa? Me parece Que es un método No sé si se llama Sí o no, pero crea De una frase Crea una lista de palabras No, 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 nada de listas Nada de listas Nada de listas, Felipe En la otra ya Ahí Van a tener listas Tupla Diccionario Conjunto Ahí hagan lo que quieran ¿Ok? Pero por ahora no ¿Ok? Por ahora no ¿Profe? Sí, dime Entonces El forin nf Lo mismo que poner Forin range Len nf Exacto Es lo mismo Ok Ok Pero ahí en ese caso En vez de poner Y aquí Se le pone nf de y Por supuesto ¿Estamos? Porque nf es la frase Y nf de y va a ser el elemento Aquí se pone Directamente ¿No más te fijas? Esa es la diferencia ¿Les gustó el ejercicio? Sí Ojalá la prueba sea así Si ustedes son capaces De hacer esto Pueden hacerle otro Insisto en eso No hay nada más Este No hay ningún secreto Si es cosa que se les ocurra Las cosas Nada más Bueno ¿Esto lo subo o no? ¿La solución? Sí Sí Ya Ya Entonces Voy a cerrarnos Esto La solución Está por otro lado Así que la voy a Ya Espérense un poquito Vamos aquí ¿Quién se? Ya se están yendo algunos Queda un ejercicio Por si acá Lamentablemente Algunos se están yendo No Nada que ver Branco No hay que No hay que Este ¿Cómo te podría decir? Así Decir Voy a estudiar toda la noche No 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 Si es cosa que hagan Funcionar su cerebro Y nada más Insisto en eso Ya Aquí estamos Ya Por lo tanto El ejercicio dos ¿Dónde está? Ejercicio dos Solución Ya Vamos al número tres Jóvenes El último Profesor Dígame Yo si tengo Yo si tengo que irme ¿Va a subir la solución De este último ejercicio? Por supuesto No hay problema Ya Gracias Gracias por la clase Ya Espero que te ayude El ejercicio tres Lo voy a Lo subo enseguida Bien ¿De qué se trata El ejercicio número tres? Vamos a Sacar este Y el ejercicio tres Dice lo siguiente Escriba un programa Fíjense Que genere Una secuencia Aleatoria De números Entre cero Y nueve Ojo con este ejercicio Separado por el símbolo Gato Excepto el inicio Y final de la secuencia ¿Qué estoy diciendo ahí? Que la secuencia Al final Es un string No es una secuencia De números ¿Ok? La longitud De la secuencia También será aleatoria N Entre diez y veinte Ambas inclusive Mucho fácil El programa Debe imprimir La suma De todos los números De la secuencia Un ejemplo Se genera Fíjense Aquí no hay Preguntas No hay Preguntas Solamente Se hace internamente Apareció la secuencia Seis Gatos Se fijan Separados Ocho Dos Etcétera ¿De acuerdo? Esta secuencia Una vez que está lista Se calcula la suma Seis más ocho Catorce Dieciséis Más ocho Veinticuatro Más cinco Son Veintinueve Treinta y uno Treinta y cinco Treinta y ocho Cuarenta y siete Cuarenta y nueve Cincuenta y dos Sesenta Sesenta y dos La suma sesenta y dos ¿Qué tenemos acá? Como main Que yo se los entregue Primero define el número Ah, esto Esto tampoco es interactivo Esto es Es aleatorio ¿De acuerdo? Y después teniendo ese n Se crea la secuencia Que también es aleatoria N elementos ¿De acuerdo? ¿Cuántos números? Cada número tiene Entre medio Tiene un Un gato Excepto el último Y por supuesto El primero tampoco tiene aquí Aquí se imprime La secuencia Y después Hace Convierte Imprime Toma la secuencia Que es un string Y toma los numeritos Y los suma Así Así De simple ¿Estamos? ¿Les queda claro? ¿Estamos listos para comenzar? Son las veintitrés Cincuenta y tres A ver Diez minutos O quince ¿Cuánto les doy? Quince minutos ya Voy a dejar de Pausar la grabación Perdón Grabación Y Ya El código Bueno Aquí está Lo primero El define número Es bastante Simple Me falta Ah Esto tengo que sacarlo Espérense un poquito Ejercicio Ejercicio Cero tres La solución Ya Bueno La primera función Es tan simple Como esto ¿Cierto? Incluso yo podría usar una sola línea Por retorno Randin de diez veinte Que es lo mismo ¿Ok? Estamos bien hasta ahí A continuación La secuencia Crea la secuencia Parto con una frase vacía Y Y le voy poniendo Le voy agregando El número Lo convierto en CTR Y le agrego El espacio Y al final Retorno Pero Le corto ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Con el strip Le quito el último Porque no puede ir el último Se fijaron en el Acá S Estamos de acuerdo ¿No es cierto? ¿Sí? Ahí Ya Estamos bien hasta yo ¿No? De ahí viene el print La secuencia Y la conversión Oh Perdón Ya Y el convierte Debería ser así Debería ser así Ahí está Esto Yo no sé Cristian Si este No sé si Cristian Está todavía ¿Se fue Cristian o no? Cristian Cárdenas Cristian Cárdenas Estoy acá Lo importante Es que dentro del string Hay una operación matemática Ah Tú le pones un signo más Lo reemplazas ahí Claro En vez de Le pones un signo más Claro Como están en cada Entre cada número Se reemplaza Correcto Bueno Pero aquí está La opción De hacerlo A lo mejor Método más carretero Pero funciona perfecto ¿Ya? Que es así Con el suma Bien Preguntas Dudas ¿Cómo les fue chicos? ¿Les fue bien? Sí Bien Bien Bueno Yo espero Que mañana Les vaya bien Yo apuesto a eso Yo apuesto a eso No apuesto a tanto Que me pongan nerviosos No se pongan nerviosos Solamente Insisto en eso Cuando Les toque Descargar La El archivo Con el El word Con las preguntas No se asusten Lo único que les pido No se asusten ¿Ok? Voy a subir Este Esta solución ¿Ya? No ¿Ya? Voy a subir esta solución Para los que No alcanzaron Y Y Eso ¿Dónde está? Aquí Evitar Ajustes Ahí estamos ¿Cierto? Ejercicio 03 Y aquí viene la solución Bien pues Ahí está ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Gusto a poco ¿No? Va a estar muy difícil Mañana Profe Ahora Renton Sí Yo no tengo Problemas Me puedo quedar Un ratito más Ni problema Para las dudas Difícil ¿Por qué? Solamente yo les digo Los Los enunciados Pueden conducir A Este A una Eventual Digamos así Dificultad ¿No entienden? Pero Ustedes Perfectamente Pueden ser Capaces De hacerlo Créanme que A mí me costó Por ejemplo Entender el ejercicio Que me puso mi colega Lo tuve que leer Varias veces Y ahí dije Ah Dije ya Igual le voy a tratar De explicar Un poquito más Para que no Para que no Este Se Pasen por la misma Por la misma Angustia Que tuve yo Al principio ¿Ok? Es un ejercicio Y el otro ejercicio Bueno No puedo decirles más Que sean solamente Caracteres O todo A eso te refieres Ah bueno Acuérdate Podemos tomar Dos rangos No Si no Me costó Al principio Me costó Entenderlo Nada más Profe Tiene la solución De la Formatía 2 Si No la subí A ver No Ah no la subí Ya la subo No hay problema Por favor Ya La pregunta que me están haciendo Mientras tanto Este ¿Cómo validar que el string Sean solo alfabetos? Bueno Ustedes Miren Voy a buscar aquí Una tabla ASCII Imágenes A ver ¿Cuál usamos? Esta parece que está Más clarita Aquí Miren Fíjense que Las mayúsculas Van desde Las 65 O sea Yo le pongo Si La letra O el carácter Que yo ingresé Está Entre el 65 Y el 90 O Or La letra Está entre el 97 O Más bien dicho Más rápido eso Si La letra Está entre la A Entre comillas Y la Z Y la Z La letra Está entre Entre la A Minúscula ¿Ya? Y Y la Y la Y la Z Minúscula Con eso Al tiro Ah bueno Si el IS Alfa Es lo que hace Eso Tiene razón Es más directo Claro Porque el IS Alfa Lo que no pesca Son las Los Los Considera Como dijo En antes Felipe Tenía toda la razón Este Es usar No pesca Las comas Ninguna de esas cosas Solamente los caracteres Alfabéticos Más directos Tiene toda la razón Se me había olvidado Eso Eso me pasa Porque no uso El IS Alfa Ok Quedó claro Ya Bien Más preguntas La prueba dura Dos horas Por si acaso Máximo Incluyendo Los Comentarios O sea Los comentarios Me refiero A las explicaciones Más dudas Traten de llegar A las Catorce Cincuenta y cinco A esa hora Espero abrir Espero ya Terminado Y Y Y ahí Nos juntamos De acuerdo Después Seguramente En el otro curso El profesor Se va a ir Así que Es probable Que lleguen Los chicos Del otro curso Ahí Al Al Zoom De nosotros Pero solamente En caso Que existan Preguntas Ok Ellos tienen Otro sistema Para poder trabajar Pero las preguntas Las preguntas Son las mismas Dudas Voy a dejar De grabar A partir de ahora De la